Cuando mi cabello llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime qué me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y aunque yo esté contigo para darte abrigo y quererte más Un dolor me está causando mal Este amor, tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías Que me fingías En ti con pie Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe, supe perder Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor